La aprobación de la Guardia Nacional en Sonora fue todo un éxito, donde finalmente, por fuerza civil, los militares serán comandados ante las necesidades que estos presenten. Pero la idea no es suplantar al policía que se encuentre en las calles, sino tender tareas de manera federal que el gobierno en cuestión requiera. Ya sea un suceso más allá de una simple multa de tránsito o atenciones de querellas, declara Manuel López Castillo, diputado federal de Sonora. En el campo de delitos federales de alto impacto, es lo que está lastimando más a la gente, pero se piensa en una gran coordinación entre la Guardia Nacional y las diferentes policías que hay en el país, desde ministeriales, preventivos. Con esta nueva Guardia Nacional en operación, dijo que se pretende borrar todos los niveles oficiales, tanto estatales como federales, ya que esta será la Guardia de la Autoridad Máxima, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que la Policía Federal, que la Gendarmería y todo eso, todo eso va a quedar incluido dentro de la Guardia Nacional. No va a haber otro tipo de policía federal más que la Guardia Nacional. Va a estar conformada por policías también, pero militares. Que viene siendo, la Marina tiene policías militares. De momento, no se espera que militares operen pronto en el municipio, ya que hay ciertas partes en el país donde la dilucuencia organizada cobra renta a quienes habitan un municipio y es primordial controlar esa situación. Cobran derechos de piso, le cobran al presidente municipal impuestos, a los gobernadores impuestos, a los comerciantes impuestos. Son poderes paralelos y el que se pone en contra lo matan, lo asesinan, lo mutilan, lo secuestran, violan a sus hijas, asesinan a sus esposas. Julio Espinoza, Meganoticias.